Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver cómo importar figuras que están en ficheros SVG y cómo extruirlas aquí en FreeCAD. Y es que ocurre que hay veces que queremos hacer logotipos o queremos hacer piezas un poco más artísticas que nos resultan difíciles hacerlas con bocetos o de otra forma directamente en FreeCAD, así que recurrimos a aplicaciones externas y luego las importamos aquí en FreeCAD. La aplicación que yo os voy a enseñar es el Inkscape. Esta es una aplicación libre, multiplataforma, es por tanto una aplicación que es patrimonio, pertenece al patrimonio tecnológico de la humanidad. Están disponibles las fuentes para que todo el mundo las podamos utilizar, para que las podamos estudiar. Este programa Inkscape nos permite hacer dibujos en dos dimensiones, pero está pensado para hacer dibujos artísticos. Os voy a enseñar aquí algunos ejemplos que hay en la web de Inkscape. Yo sería incapaz de hacer un dibujo como este, porque esto es para artistas, pero es un programa que yo utilizo muchísimo para hacer diagramas y para hacer en general dibujos simplones. Aquí os voy a enseñar otro. El formato que utiliza Inkscape es el formato SVG, que es un formato que está estandarizado, es un formato vectorial en el que las imágenes no están pixeladas, sino que son vectores, con lo cual se tiene una calidad muy buena. Pues bien, vamos a hacer un dibujo muy sencillo, un garabato en Inkscape y lo vamos a importar en FreeCAD. Así que, instalaros en Inkscape una vez que lo tengáis instalado y lo abrís. Os aparecerá algo como esto. Si le dais al control y a la rueda del ratón, hacéis un zoom. Y si dejáis apretada el botón central del ratón y la tecla control, podéis mover el dibujo. Pues bien, vamos a darle aquí a este icono de aquí, que nos permite hacer líneas y curvas. Y vamos a empezar haciendo líneas rectas. Le damos, hacemos clic en el botón izquierdo y aquí podemos hacer una línea recta. Pues vamos a hacer una cosa así, un garabato raro. Aquí ponemos una línea recta, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Esto es como la multilínea de FreeCAD, igual. Aquí ponemos otra, aquí ponemos otra. Pero ahora, dentro de esta misma multilínea, vamos a hacer curvas. Y os voy a enseñar a hacer curvas de Bezier, que es algo que se utiliza también muchísimo en dibujo. Pues tal cual estamos ahora. Dejáis apretado el botón izquierdo del ratón, sin soltarlo. Movéis el ratón y os aparecen aquí unos tiradores y esto empieza a coger forma de curva. Ahora soltamos el botón izquierdo y aquí se nos ha creado una curva. No os preocupéis de cómo quede la curva, porque luego la podemos editar. Y ahora vamos a hacer curvas. Lo mismo. Ahora le damos aquí, apretamos el botón izquierdo, lo dejamos apretado, sale la curva, soltamos, botón izquierdo, soltamos, botón izquierdo, soltamos, botón izquierdo, soltamos otra vez la última curva y aquí ya cerramos. Bueno, pues hemos creado esto, que es un garabato raro. Ahora vamos a editarlo. Le dais aquí a este icono de aquí y aquí podemos ver todos los puntos que tiene. Estos puntos los podéis mover para recolocarlos donde vosotros queráis. Y luego los puntos que definen mi curva de Bezier son estos, que si os fijáis tienen dos tiradores. Esto nos permite cambiar tanto los radios como las curvaturas de estas curvas. Entonces con esto podríais ir ajustando hasta obtener la curva que vosotros queráis con todos estos puntos. Bien, pues una vez que tenemos hecho nuestro dibujo, lo vamos a llevar al origen que cuando importamos en FreeCAD el origen es esta esquina aquí, la esquina superior izquierda. Así que vamos a coger este dibujo y lo vamos a poner aquí. Y ahora lo vamos a grabar en formato SVG plano, que es el que podemos importar en FreeCAD. Ahora sí que le damos aquí a File, Save As y tenéis que seleccionar aquí de todos los formatos que hay, que hay muchísimos. Tenéis el formato nativo SVG del LinkScape, pero vamos a utilizar el formato plain SVG. Le dais aquí y ahora ponemos el nombre. Voy a llamarlo T, de test. Grabamos. Y ahora nos vamos a FreeCAD. Y aquí en FreeCAD, desde el banco de prueba Part, nos vamos a File, Import. Y aquí tenemos nuestro fichero para importar. Le damos a, lo seleccionamos, el T.SVG. Y nos aparece este menú. Y aquí podemos importar de dos maneras. Una simplemente es para ver el dibujo. Os lo voy a enseñar. Si le dais aquí, pues se nos abre una pestaña con el dibujo que hemos hecho. Nos sale, el dibujo en realidad saldría por aquí, fuera. Pero esto es la hoja DIN A4. Bueno, pero a nosotros esto no nos interesa. Lo que queremos es importarlo. Le volvemos a dar. Lo vamos a importar como un objeto, como una geometría SVG. Le damos aquí, lo seleccionamos y aquí nos aparece ya nuestro objeto, que está situado sobre el plano XI. Bueno, pues ahora aquí lo que vamos a hacer es que lo seleccionamos y lo extruimos. Le damos a este icono de aquí. Le indicamos por defecto, lo va a extruir a lo largo del eje Z. Vamos a decirle que queremos que se convierta en un objeto sólido. Y le vamos a dar la longitud, que por ejemplo, pues le damos 10 milímetros. Lo aplicamos y aquí nos aparece nuestro objeto extruido. ¿Veis? Nuestro objeto NSVG y que lo hemos extruido. Como ejercicio, pues os planteo lo siguiente. Que hagáis primero un bocadillo como este, el que se utiliza para los cómics. Y lo mismo. Lo hacéis en Inkscape. Aquí os he dejado los tres puntos con las curvas de Bezier. Esto serían líneas rectas. Os pongo esto como ejemplo, pero podéis hacer los ejercicios que vosotros queráis. Y simplemente que practiquéis y que veáis cómo os importa un free cut. Como ejercicio número dos, os propongo estas ondulaciones. Lo mismo. Estas serían las curvas de Bezier que tiene con sus tiradores. Y por último, os propongo hacer este monigote. Que este me lo encontré en el tren de cercanías. Cuando vengo a trabajar, pues estaba, lo vi. Y como, bueno, como está dibujado a mano alzada, yo dibujo a mano alzada muy regular. Pues bueno, este sería el, más o menos, el boceto. El boceto para instruirlo. En el próximo tutorial os enseñaré, ya que yo soy muy malo dibujando, un truquito que ya os lo he enseñado en algún que otro tutorial de OpenScat. Pero lo voy a volver a utilizar, que consiste en calcar imágenes. Ya veréis qué fácil es hacer unos dibujos alucinantes. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el software libre os acompañe.